La biblioteca de Facebook es un recurso digital donde podemos analizar lo que está haciendo la competencia. En tu navegador de preferencia vamos a buscar lo siguiente, Biblioteca de Facebook. Vamos a buscar aquello que está, esta URL que dice https2.es-es.facebook.com y vamos a dar un clic para ingresar. Una vez que ingresamos se nos va a despegar una pantalla muy parecida igual a la que tenemos acá. Donde dice buscar anuncios nosotros vamos a establecer una ubicación que va a ser el país donde tú resides, en este caso sería Ecuador, la categoría del anuncio, yo puedo poner todos los anuncios o los temas sociales o de elecciones políticas. Vamos a poner todos los anuncios y aquí vamos a buscar lo que está haciendo la competencia, podemos poner el nombre de la empresa, perdón, de tu competencia o podemos poner la palabra clave que nos estamos interesando. En este caso hemos puesto casas para perros y aquí podemos ver todas las opciones que nos dice hemos encontrado 23 resultados que coinciden con la búsqueda de tu palabra clave. Mira que es importante esto de la palabra clave. Publicados en marzo, solamente en marzo de 2023 tenemos todos estos elementos o todos estos anuncios que están aquí. Realmente es impresionante. Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos ir con más detalle vamos a analizar esta publicidad que nos dice que ha salido del 30 de octubre al 2 de noviembre que utilizó esta plataforma, este tipo de categoría. Nos da el estimado del público. Mira que es una barbaridad esto. Con esta publicidad ellos han llegado alrededor de 500 mil personas y han invertido alrededor de unos 100 dólares más o menos. Unas impresiones, es decir, las veces que se mostró esa publicidad en el dispositivo móvil va entre unos 15 mil a unas 20 mil reproducciones. Es bastantísimo que un anuncio salga y se repita 20 mil veces o que haya aparecido 20 mil veces en un dispositivo es bastante. Ahora nosotros podemos ingresar y ver el anuncio tal y como está y aquí nosotros podemos también darnos cuenta de todo lo que está haciendo la competencia. La verdad esto es algo increíble. Me encanta muchísimo esta plataforma de la biblioteca de Facebook porque me permite en tiempo real mejorar la estrategia que yo quiero implementar para empezar a ofrecer mis productos o servicios dentro de Facebook. La verdad vale la pena pasar por aquí.